¿Qué pasó, Tecnos? ¿Cómo los trata la vida? Espero que bien, estoy pensando mucho en que si te encontraste por accidente con este canal, pues es a buena hora para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, pero vas a decir, y este por qué me está invitando a que me suscribas y ni siquiera he visto su contenido, pues con solo el hecho de que te suscribas, tienes la oportunidad, aparte de obtener valiosa información, pues puedes participar en todos los sorteos que vamos haciendo aquí en el canal. ¿Qué puedes ganar? Pues todo, absolutamente todo el contenido del juego. Estamos hablando de PL, estamos hablando de Warframes, de armas, de pieles deluxe, etc, etc, etc. Si ya te suscribiste, muchas gracias y no apurate papito, no perdas esta oportunidad. Por cierto, muchísimas gracias porque si se fijan hemos llegado ya a la cantidad de 4 mil suscriptores, así que no me queda más que decirle que muchas, pero muchas gracias. Vamos a celebrarlo, eso sí, en el directo de esta noche, probablemente en el directo de esta noche. Ok, hoy vamos a hablar de las balizas de navegación ánimo. Si no saben qué demonios es esto, pues pónganse cómodos que ahora mismo comenzamos. Las balizas ánimo son un elemento necesario para poder desafiar al ámbulas en naves Plutón, ya que para poder acceder a este nodo se nos requerirán un total de 20. Dichas balizas se obtienen a través de los proxys de ámbulas. Estos desembarcan de las naves de transporte Cóndor en los escenarios al aire libre Corpus. No vayan a perder de vista que obligatoriamente deben ser Corpus. Cuidado, se les ocurre buscar balizas en nodos de facción Greener o Infestada, ya que no van a encontrar absolutamente nada. ¿Cuál es el mejor lugar para farmear las balizas? Desde mi experiencia, y repito, ojo, pongan atención, desde mi experiencia, el mejor lugar es términos exterior en Plutón. Nodo en el cual las naves de lanzamiento Cóndor aparecerán después de la oleada 1 cada 2 minutos y medio. Una vez localicemos al proxys de ámbulas, debemos dispararle hasta que se ponga en modo hackeo, o sea, de forma tal que podamos reprogramarlo. Al hacer esto, nos soltará la baliza que buscamos. Otra buena opción para obtener estas balizas de navegación ánimo es Regna. Una misión de rescate en Plutón, pero dependerá del tipo de escenario de inicio. Recuerden que si no es al aire libre, pues sencillamente la nave no va a aparecerles nunca. Antes de que se me olvide, es importante tomar en cuenta que únicamente las naves de transporte Cóndor de Plutón despliegan proxiámbulas. Y aunque en otros planetas controlados por Corpus, como Júpiter y Europa, estas naves van a aparecer, no nos van a dropear las balizas que buscamos. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos, como siempre es un gusto, es un placer para mí poder hablar con ustedes. Les recuerdo estar al pendiente de los directos, ya que por ahí estamos anunciando y realizando sorteos. Además, vamos a conocer todas las novedades que van saliendo en el mundo de Warframe. Recuerden dejarme... ...su amor Prime con sus likes y comentarios. Y como siempre, ¡nos vemos pronto!